Buenas tardes, me llamo José Antonio Vadillo Arias, soy delegado territorial de Madrid del Consorcio de Compensación de Seguros y profesor de Derecho Mercantil de la Universidad de Alcalá. He tenido el placer de dirigir y de ser coautor también del GPS Derecho de la Circulación y el curso que les voy a presentar, que es el curso de Derecho de la Circulación, está basado precisamente en esta obra, en el GPS Derecho de la Circulación, editado por Tirano Blanc. El GPS es una obra teórica, pero también es una obra práctica, tiene cuestiones prácticas, tiene jurisprudencia, está actualizado, lo actualizamos todos los años, sobre todo con la nueva jurisprudencia que ha habido y también si ha habido algo de doctrina, incluso normativa, y este curso, como digo, está basado en esta obra. El curso tiene tres bloques, contiene, entendemos, prácticamente todo lo relativo al derecho de la circulación. El primer bloque es la parte civil, el segundo bloque es la parte penal y el tercer bloque es la parte administrativa. La parte civil, que es quizá la principal, está dividida en diez apartados, hablamos de la responsabilidad civil automovilística, del sistema de responsabilidad civil, del seguro obligatorio, de los seguros voluntarios, del sistema de valoración de daños corporales en accidentes de circulación, de los accidentes con el elemento extranjero, del régimen de oferta y respuesta motivada, consorcio de compensación de seguros, los procedimientos civiles, etc. Esta parte, como acabo de decir, está dividida en diez apartados. En cada apartado, además de utilizar el GPS que lo van a tener en la biblioteca online del curso, en cada uno de ellos hay un PowerPoint explicando cada uno de los apartados en diapositivas. También hay un test de cada uno de los apartados y finalmente hay un caso práctico que se refiere a todo el bloque. No hacemos un caso práctico de cada apartado, sino un caso práctico de todo el bloque uno, que es el bloque civil. El bloque dos, penal, está dividido en tres apartados, los delitos contra la seguridad vial, los delitos de lesiones y de fallecimiento por imprudencia, los delitos de tráfico y la parte, digamos, procesal. De la misma manera, este bloque contiene un PowerPoint de cada uno de estos tres apartados, un test de cada uno de los tres apartados y un caso práctico también que aglutina todo el bloque. El bloque tres, la parte, digamos, administrativa, tiene también tres apartados, la parte de tráfico y seguridad vial, la responsabilidad civil patrimonial de la administración por accidentes de tráfico y, finalmente, los aspectos procesales, los procedimientos sancionadores y los procedimientos de reclamación a la administración. De la misma manera que los demás bloques contiene un PowerPoint por cada uno de los tres apartados, un test por cada uno de los tres apartados y un caso práctico de todo el bloque. Esto es lo que constituye este curso online de Derecho de la Circulación, donde, como he dicho al principio, pues creemos que se aglutina todo lo relativo al Derecho de la Circulación. Muchas gracias y espero que les vaya bien en el curso.